El Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con el programa Puente al Desarrollo como parte de la estrategia para reducir la pobreza. Gracias a esta iniciativa, un grupo de 13 mujeres generaleñas logró beneficiarse. Durante este mes, estas mujeres estuvieron a cargo de Yorleni Gamboa, la profesora que imparte el curso de pastelería y repostería. Consiste más que todo en que ellas puedan ya no estar tanto dependientes de una institución para ayudas sociales, sino también para que ellos les están ayudando, para que ellas puedan surgir por ellas mismas, que puedan trabajar, que se puedan poner su empresa propia en sus casas. Durante un mes, reuniéndose tres veces por semana, tuvieron oportunidad de aprender a realizar diferentes pastas, galletas e incluso lustres. Bueno, en este último curso estuvimos viendo todo lo que era preparación de pastas, digamos todo lo que era el queque de vainilla, queque de chocolate, queque volcado de piña, tres leches, lo que eran galletas, pies, y después de eso terminamos con todo lo que era en sí y empezamos a ver lo que eran lustres. Es casi siempre lo más básico de lo que es la pastelería. Después de este proceso de aprendizaje, todas debieron realizar su examen final, que consistió en elaborar un queque y prepararlo para una ocasión especial. Y así arrancó el día. Cada una de ellas traía su queque horneado desde la casa, debido a que el día anterior lo habían preparado en el curso, por lo que la prueba de fuego sería realizar el lustre, para lo cual prepararon el merengue. Sin embargo, esto no sería lo más difícil, ya que continuaba la decoración. El primer paso consistió en cortar el queque a la mitad para colocar un relleno de dulce de leche y volver a armar el pastel. Luego procedieron a planchar el queque, es decir, colocar la capa de lustre. Por último, algunas agregaron colores a su decoración y todas se inspiraron para hacer el queque perfecto. Diferentes figuras, canastas trenzadas, formas de animales, rosas, flores y hasta el diseño de Hello Kitty fueron parte del trabajo realizado. Las participantes se mostraron agradecidas y muy contentas con esta oportunidad. Fue muy lindo, aprendimos demasiado, la profesora es muy buena persona y la verdad es una muy linda experiencia para nosotros. Bueno, y muy agradecidas también con ella que nos tuvo tanta paciencia para poder, digamos, salir adelante. Es muy precioso, me ha parecido lindísimo porque cuando vi, digamos, un queque así de coraje, digo yo, uy padre, vamos a poder hacer eso, digamos, ¿verdad? Porque una cosa es verlos y otra es uno a poderlos hacer. Las ganas de superación son la clave para esforzarse y hacer lo mejor todos los días para cada una de estas mujeres, quienes ahora tendrán la oportunidad de contar con un nuevo ingreso. Después de este proyecto, mi idea es tratar de seguir adelante y poder ser alguien y aprender cada día más de esas cosas y meter. Ya y este, generar, digamos, dinero porque, este, soy ama de casa, digamos, de una familia grande, entonces, de generar dinero. Y también, digamos, serle ejemplo a mis hijos también, que ellos vean que todo viene, ¿verdad?, por esfuerzo. Y es que cada una tiene su postre favorito. El tres leches, sí, ese es el que más lejos. El volcado de piña, el queque mojado. Así como el postre que consideran más difícil. El más difícil de aprender es la cremacha de hijos. Que me ha costado mucho, que ya lo eché a perder, pero echando a perder se aprende. Es el tres leches. Luego de pasar esta prueba, se realizó el reconocimiento de su trabajo y se les entregó su título de pastelería y repostería. Y más que el sentimiento de alegría, estas mujeres expresaron su orgullo. Ellas afirman que todo está en actitud y que, así como ellas, muchas pueden aprender el arte de la pastelería. Enseñanza es, este, ver de lo que uno tiene y es capaz. Que sí se puede. Todo es verdad de querer. ¡Gracias!